Mi rollo con berenjena saludable estrena una nueva sección llamada Con sabor vegetal, donde vamos a cocinar las verduras con el mejor de los sabores. Cocinar saludable no solo consiste en cocinar sin demasiada grasa ni azúcar, también hay que saber convertir en sabroso todo lo saludable, porque si te gusta lo que es saludable lo comerás más veces y cuidarás mejor de ti. He preferido hacer esta opción más rápida porque se hace menos tiempo que los típicos rollitos de berenjena y te será más útil en aquellos momentos que estés más apurada. Este tipo de receta necesita que utilices ingredientes secos para no reblandecer las berenjenas. El calor del horno no será suficiente para evaporar el exceso de líquido. El queso preferiblemente curado y el tomate seco ayudarán a que la receta salga perfecta, no lo olvides. Es un plato ideal para diabéticos, vegetarianos y celíacos. Cocina mediterránea en estado puro. Vamos con esta deliciosa receta de la serie sabor vegetal y no olvides suscribirte que te sentará bien. Rollo de berenjena saludable Ingredientes 2 berenjenas 100 gramos de tomate seco 100 gramos de nueces 90 gramos de queso parmesano o emmental Unas hojas de espinaca o de albahaca 40 ml de aceite de oliva suave Jengibre en polvo Chile en copos Y 4 cucharadas de pan rallado integral Corta la berenjena en rodajas a lo largo. Utiliza la mandolina para que tengan el mismo grosor. También puedes hacerlo con un cuchillo. Si utilizas la mandolina, ojito con los dedos. Más o menos medio centímetro de grosor 4 o 5 milímetros Déjalas en remojo en agua con sal para que pierdan su sabor amargo. El agua va a quedar de un color parduzco De líquido que suelta la berenjena En un bol con agua calentita Pones durante 20 minutos Los tomates secos a hidratar Lava las berenjenas Para eliminar el exceso de sal Ponla sobre un papel absorbente Para eliminar el líquido Y ahora las vas colocando En una lámina de silicona Para meter en el horno Las secas bien Y vete poniéndolas unas por encima de otras Superponiéndolas un poco Como si fuesen tejas de un tejado Y las vas a hornear 15 minutos a 180 grados Este primer horneado Es para evitar que la berenjena se rompa al doblarla Le va a dar flexibilidad Cuando las retires del horno Añades un poco de aceite En un chorrito Y las especias Yo utilicé jengibre en polvo Y copos de chile Pero puedes utilizar hierbas provenzales O otra especie Orégano Cualquier especie Que sea de tu gusto Yo utilicé los copos de chile Para que tuvieran un toquecito picante A continuación Vas colocando encima El tomate rehidratado Que previamente Habrás picado Lo vas distribuyendo bien Por toda la superficie A continuación El queso parmesano O cualquier queso curado Rallado Enmental Gruyere Lo que prefieras Con el calor del horno Se va a fundir También si quieres poner unas lonchas Puedes Y por último Ya las nueces picadas Para finalizar Distribuyos unas hojas de albahaca O de espinaca Si no te gusta el sabor De la albahaca Las distribuyos Por toda la superficie Y ahora vas enrollando Sobre sí mismo Con la silicona El rollito Haciendo un rollo Vas presionando Al mismo tiempo Que enrollas Te ayudas Con la lámina De silicona Presionas Y enrollas Lo centras Para hornear Y lo cubres Con un poco De queso Y pan rallado Integral Y horneas Otra vez 15 minutos A 180 grados Decimos que una persona Se enrolla bien Cuando se relaciona fácilmente Con los demás Este rollo de berenjena saludable Hará que seas una persona Más enrollada La comida también Tiene esa función De mejorar Nuestras relaciones sociales Siempre conviene Tener alguna receta Que puede comer Un invitado Que sea diabético O celíaco Porque le haremos Sentirse acogido Habremos tenido Una diferencia Hacia esa persona Siempre te comento Que la comida Es en sí mismo Una terapia No solo porque Alimenta nuestro cuerpo Sino porque Nos ayuda a resolver Problemas Tanto en la cocina Como fuera de ella Como siempre te explico En las psicorecetas La cocina Es una herramienta Que te permite Mostrar tu cercanía A los demás Y enrollarte mejor Además Cambiará el microchí De tu cabeza Y pasarás de ser Esa persona Que no sabe Que cocinar Ante un problema A ser la persona Que siempre tiene Un as en la manga Tendrás todo bajo control Porque estarás preparada Para todo lo que pueda ocurrir Pero necesitas soluciones Las soluciones Son un repertorio De platos Que te permiten Afrontar cualquier situación Como saber cocinar Las verduras Con un sabor delicioso ¿Y qué pasa Con los problemas personales? Es la misma filosofía Que cuando cocinas Necesitas un repertorio De soluciones Pensarás que es muy fácil Decirlo Pero ¿Cómo se hace? Te dejo un enlace Para que veas Mi curso Cocina Terapéutica Con el que te convertirás En una solucionadora Dentro y fuera De la cocina Te enseño a cocinar Con un método Y a solucionar problemas Con un método Así no puedes fallar Te dejo un enlace En los comentarios Nos vemos En el próximo vídeo Con más recetas